Luego de gran éxito y buena acogida por la comunidad sangileña en el mes de abril se realizó el primer mercado campesino que para este 21 de mayo se vuelve a repetir. En este espacio el Gremio Agrícola de las Veredas de San Gil contarán nuevamente con un espacio en el Parque Principal a Libertad para ofrecer sus productos de calidad 100% orgánicos, además de otras actividades que la Administración Municipal tiene preparados para ese día. Hacemos una vez más la invitación a toda la población del municipio de San Gil, tanto de la parte urbana como de la parte rural, a la participación en nuestro segundo gran mercado campesino. Este se llevará a cabo el próximo domingo 21 de mayo a partir de las 6 de la mañana en las instalaciones del Parque Principal, del Parque de la Libertad. Una vez más quiero hacer la invitación a toda la población urbana que se vuelque, como lo aviso en la ocasión anterior, a participar de este importante proyecto. Vamos a tener todos los productos orgánicos, los productos ambientales que traen nuestros campesinos, que han venido desarrollando a través de sus proyectos productivos para ustedes, para que los tengan directamente del campo, a su mesa, a su paladar. Y de la misma manera vamos a tener también una muestra gastronómica. Los productos autóctonos de la idiosincrasia del municipio de San Gil, como es el cabrito, la pepitoria, la chicha, el masato, las tortas que van a venir, van a estar especialmente dispuestas para que ustedes las puedan degustar, para que puedan hacer sus compras, para que compren sus hortalizas, sus frutas, sus verduras y ayuden de alguna manera a nuestros pequeños productores con la comercialización de sus productos.